Un muy buen día queridos amigos, usuarios, colegas, colaboradores de Compensar. Para mí un gran placer estar nuevamente con ustedes en el marco de otra fabulosa Ephemer y demás. Mi nombre es Angelo Adrian Casas, hago parte del equipo docente de la biblioteca Compensar y el día de hoy te traigo nada más y nada menos que el Día Internacional de la Cerveza. Como sabemos, esta es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas por la gente. Así pues, desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza. Una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California, en Estados Unidos. La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes. Cabe destacar que estas cifras valen aumento año tras año, Por lo cual, en el marco de esta gran celebración, te traigo nada más y nada menos que 5 curiosidades de esta bebida. En primer lugar, hablaremos del origen de la cerveza. Como hemos dicho, la cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. De hecho, los primeros indicios de la elaboración de la cerveza datan de los sumerios, en la Baja Mesopotamia, más por el año 4000 a.C. La elaboraban a base de cebada. Posteriormente, en el Imperio Babilónico, la elaboración de la cerveza se fue perfeccionando poco a poco. ¿Pero cómo sabemos esta información? Bueno, pues la primera receta conocida se encuentra nada más y nada menos que en el Código Hammurabi, el conjunto de leyes más antiguo que se conserva, precisamente creado en la antigua Mesopotamia. Los egipcios elaboraban también cerveza, mezclándola con miel, dátiles y canela. Así, la cerveza fue pasando por todas las civilizaciones, griegos, romanos y germánicos. Pero creo que esta no te la sabías. La cerveza se presume que fue inventada por las mujeres. Pues a pesar de que el consumo de cerveza haya sido mayoritariamente masculino alrededor de su historia, el reparto de tareas que había en la sociedad de Mesopotamia hace tantos años produjo que las mujeres fueran las únicas con habilidades suficientes como para realizar la mezcla de los granos cereal con agua y hierbas. Así lo explica la autora Jane Paynton. Un himno en honor a la diosa Ninsaki relata la elaboración de la cerveza y cómo las sacerdotisas le hacían ofrendas a la diosa con esta bebida. Aunque muchos se preguntarán, ¿y quién es Jane Paynton? Bueno, digamos que es una autora que ha dedicado su carrera a generar diversos textos alrededor de las bebidas alcohólicas, entre ellas la filosofía de la cerveza. De esta manera, habiendo sido las expertas creadoras de esta bebida, las mujeres también comenzaron a formar parte de la historia de la cerveza, en su transcurso de la historia, como las primeras profesionales, sobre todo en Bélgica, donde las mujeres eran las encargadas de suministrar cerveza a la población hasta el siglo XIV. Así pues, no podríamos hablar de cerveza sin el papel tan importante que tuvieron las mujeres de la antigua Babilonia o Sumeria. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos nada más y nada menos que los beneficios de la cerveza para la salud. La cerveza no es solo una bebida agradable y refrescante, sino que también tiene varios beneficios para la salud, siempre que se consuma con moderación, claramente. Entre sus bondades, encontramos que es un alimento bajo en grasa y nutritivo, ya que contiene carbohidratos, vitaminas del grupo B y minerales. Además, también tiene calcio, potasio, magnesio, vitamina B9 y fósforo, por lo que previene la aparición del colesterol, diabetes y enfermedades renales. Por otra parte, también es rica en antioxidantes y la vitamina B6, compuestos bastante benéficos para evitar enfermedades cardiovasculares, reduciendo el riesgo de ataques al corazón. Cabe destacar también que tiene un gran papel en la mejora del sistema inmunológico, especialmente en las mujeres, al mejorar la respuesta inmune ante determinados microorganismos. También se habla de sus capacidades para prolongar la vida por sus propiedades antioxidantes, evitando el envejecimiento de las células. Incluso hay estudios los cuales datan que la cerveza sin alcohol es beneficiosa para las mujeres embarazadas por su alto contenido de enácido fólico. Y por último, bueno, cabe aclarar que hay muchísimos beneficios más. La cerveza contiene silicio, un componente que evita la pérdida de densidad ósea, uno de los principales síntomas de la menopausia. Además, cuenta con fitoestrógenos, que reducen esos molestos síntomas menopáusicos. Por otro lado, el consumo, claramente, nuevamente lo repito, moderado, ayuda a mejorar el sistema inmunológico frente a organismos constantes de enfermedades infecciosas. Y además, que también presentan una mejora en la función cognitiva. Así pues, todo con moderación puede tener efectos claramente positivos. Ahora, en tercer lugar, nos encontramos la cervecería más antigua del mundo. La cervecería más antigua del mundo es la Brawery Weinstephan, un monasterio situado en Freysen, a 50 kilómetros de Múnich, Alemania, fundado en el año 725. Queda constancia que en este monasterio se cultivaba el lúpulo desde el año 768. Sin embargo, no fue hasta el año 1040 que le concedieron su acta de apertura, teniendo de manera oficial los fueros necesarios para elaborar y servir cerveza, naciendo así esta cervecería, lo cual está directamente relacionada con la ley de pureza de la cerveza. A lo largo de la historia, este monasterio ha sido abatido por guerras, terremotos e incendios. Sin embargo, siempre ha sabido resurgir de sus cenizas, hasta reinventarse, pues actualmente es la sede de la Facultad de Cerveza, Alimentos y Lácteos de la Universidad de Múnich. Ahora bien, en cuarto lugar, ¿alguna vez te has preguntado qué porcentaje tiene la cerveza más potente del mundo? La Snake Venom es la cerveza más fuerte del mundo, con un porcentaje de alcohol de 67.5% de alcohol, casi tanto como el absenta. Fue una cerveza lanzada en el año 2013 por la cervecería escocesa Brewmeister. Este curioso bebaje se destila con malta tostada en turba y levaduras de champán y ale, y la cerveza se congela varias veces durante la fermentación para que mantenga su fuerza. Y por último, ¿sabías, por ejemplo, que en algunas sociedades antiguas la cerveza era un método de pago? Es aquí donde nos devolvemos un poco, hacia el Antiguo Egipto. A los pobres trabajadores que construyeron las pirámides les pagaban con cerveza unos 4 litros al día aproximadamente. Esa compensación se denominaba cash, que siglos después daría origen a la palabra inglesa cash, dinero en efectivo. Ahora, ¿ya no te queda duda que realmente hay un papel muy importante de la cerveza en la historia? Así pues, amigos, curiosidades acerca de la cerveza hay bastantes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, escogimos solamente 5. Espero que les haya agradado, que les haya interesado un poco más del papel que tuvo la cerveza en la historia. Que conozcamos un poco más acerca del por qué la importancia de conmemorar días que para muchos podrán ser banales, pero para otros podría ser nada más y nada menos que el enaltecimiento de una de las bebidas que más ha marcado momentos e historias entre los seres humanos. Así pues, sin nada más que decir, me despido. Es un gran placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado el contenido. Y recuerden estar muy, muy, muy pendientes de los contenidos que día tras día, semana tras semana, pues estaremos publicando en Compensar. Tengan un feliz día y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!